Hola a todos y bienvenidos a Inspiración de Scrap hoy vengo con mi primer tutorial y estoy súper emocionada porque vamos a hacer un mini álbum es el mini álbum del verano como podéis ver yo he estado en Barcelona y bueno, pues he hecho este álbum que es de un tamaño más bien pequeñito, no es muy grande y bueno, con una decoración que espero que os guste mucho y bueno, tenemos páginas interiores con bolsillos con bolsillo también tenemos alguna página que hemos decorado sin foto por aquí también tenemos fundas la página es una funda a la cual le podemos añadir una foto o poner una tarjetita como yo he hecho y en la parte de adelante tenemos un bolsillito y en la parte de atrás también es un álbum con bastante capacidad yo le he puesto 19 fotos pero caben bastantes más y la encuadernación es de este tipo le he colgado para adornar con una camarita y bueno espero que os guste el álbum y que os quedéis a verlo vamos a empezar bueno, estos son los materiales que voy a usar en primer lugar os enseño los papeles que van a ser estos de la colección Happy Plains de Arlissing son unos papeles en unos tonos amarillos, verdes, rosados, preciosos os enseño un poquito bueno, para que os hagáis una idea de cómo son tiene tarjetitas que posiblemente las utilicen tiene aquí unas y por aquí hay otras a ver si las encuentro aquí y pues posiblemente las utilicen también tiene este diseño de una hoja con líneas que a lo mejor para hacer el journaling también le uso pues os voy a enseñar los papeles que he escogido yo he escogido 10 papeles y los papeles dependerán según la cantidad de fotos que tengáis y la cantidad de páginas que queréis que tenga el álbum ¿vale? estos papeles son una sola cara entonces voy a pegar uno contra otro y los he elegido que combinen los dos ¿vale? esta es una combinación que he hecho este con este es la segunda combinación que he hecho este con este este es precioso este con este que es de líneas así como de acuarelas y este de las cámaras con este de fondo así que parece de mar pues estos son los papeles que voy a usar luego os enseño también algo de decoración que voy a usar van a ser estas pegatinas que son de las de tipo Juan no sé cómo lo llamaréis que tienen un poquito de relieve ¿vale? y la verdad es que me parece que combina muy bien los colores es de Liz is Beauty y es de no sé de qué diseñadores a ver si enfoca la cámara ¿vale? y luego las Taika también son de la misma colección que las pegatinas y vienen estas no recuerdo muy bien por qué cogí esta colección si es que me gustaban más las pegatinas que que las de el stand o por qué pero bueno creo que combinan bastante bien luego para encuadernar vamos a hacer una encuadernación con cuerda con hilo y también vamos a utilizar unas funditas de de CD para hacer algún bolsillo esto os estoy diciendo más o menos lo que creo que voy a usar porque a lo mejor luego añado algo lo que sea y luego pues claro las fotitos yo tengo 19 fotos y bueno pues he cogido 10 papeles bueno vamos a empezar con el tutorial y espero que te quedes a verlo lo primero que vamos a hacer va a ser coger el papel y cortarle a la medida de 15 por 15 ¿vale? para que sea justo la mitad si tenéis un diseño que sea direccional tenerlo en cuenta y cortarlo en la dirección adecuada hemos cortado los 15 y ahora cortamos el medio centímetro para que cuando lo doblemos sea un 15 por 15 esto lo vamos a ir haciendo con todos los papeles ¡Gracias! 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 una vez tenemos todos los papeles cortados a la misma medida lo que vamos a hacer va a ser pegar uno contra otro es decir la pareja que he combinado la voy a pegar una contra la otra así con todos para pegarlo yo voy a utilizar el Glossias porque es un pegamento bastante fuerte y va a quedar muy bien ahora tenemos que tener en cuenta que la página va a ir así y que luego se va a doblar ¿vale? entonces tener en cuenta la dirección del dibujo porque los míos no tienen dirección no está igual ponerle así que ponerle así en este caso entonces si vosotros tenéis dirección ponerlos con la dirección adecuada yo voy a utilizar Glossiasen vamos a echar pegamento por todos los bordes una fina capa y ahora vamos a poner el papel con mucho cuidado este pegamento es ahí que se seca muy rápido y hay que ponerle con cuidado y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengo que poner ahí una capita, por aquí otra, por aquí otra, y por aquí, y justamente por este borde. Teniendo en cuenta esto, pues pegamos. Este fumo tiene menos cantidad de tolamentos, se pega bastante mejor. Y queda perfecto, como podéis ver. Y aquí tiene los bolsillos, ¿vale? No quiero abrirle mucho porque todavía no está pegado. Pues ya tendríamos todos pegados. Y os recomiendo que lo dejéis secar, pues, un poquito, ¿vale? Porque luego para hacer los pliegues es mejor que esté bastante seco a que nos pongamos a hacer los pliegues y salgan burbujas de aire. Yo lo que suelo hacer es hacer esto y después, pues, a lo mejor tengo que salir a hacer una compra o lo que sea. Pues aprovecho y lo dejo mientras se calma. Bueno, pues vamos a dejarlo secar y ahora después seguimos. Una vez tenemos todas las hojitas pegadas y ya ha pasado el tiempo, lo que vamos a hacer es ir doblando las, ¿vale? Como tenemos estas. Tenéis que tener en cuenta el diseño que queréis que se os quede dentro, ¿vale? En este caso yo quiero que se me quede el diseño continuo de las cámaras, pues, le voy a dejar así dentro, ¿vale? Y tener en cuenta la dirección, ¿vale? Mirad, esta tiene dirección. Pues las he puesto a sandiguitas para arriba, ¿vale? Y para plegar, pues, lo que vamos a hacer, podéis marcaros la mitad y plegarlo, pero es muy sencillo porque cogemos así, sujetamos firme y aplastamos. Tenéis que hacer un poquito de fuerza porque tener en cuenta que tenemos dos hojas de scrap. Pero tampoco cuesta mucho trabajo, ¿vale? Hacemos unas cuantas pasaditas, sobre todo donde se nos resiste porque aquí hay pegamento, ¿vale? Si veis que os sale alguna ruguita, pues, le pasáis la plegadera. Y se quita. Y así vamos dobleando todas. Esta yo quiero que me quede así. Me gusta más. Esto va un poco en gustos. Y ya tendríamos las hojas del álbum. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerlas todas así, metidas una dentro de otra. Vale, la vais metiendo. Esta y esta. Y las ordenáis como más os gusten. Y lo que no sé es si hacer dos taquitos o hacer solo uno. Porque tampoco tenemos muchas hojas. Sería uno de tres y otro de dos. Sí, vamos a hacer dos taquitos mejor. Va a quedar mejor, yo creo. Vale, entonces he hecho este de tres, ¿vale? Y que tiene una, dos y tres hojas. Y este le he hecho de dos. Pero como ahora vamos a coger también las fundas de CD, como os había dicho antes, que yo las tengo por aquí, pues con estas fundas de CD vamos a hacer otra página. Vale, lo que vamos a hacer va a ser coger y por el lado que está abierto, no sé si lo podréis ver bien, por los dos lados que están abiertos vamos a introducir una dentro de la otra, pero no entera, sino dejando un margen de aproximadamente dos centímetros, ¿vale? Que se queden así juntitas. A ver si lo podéis ver. Si os hago un zoom. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, pues dejando un dedito de margen. Y lo que vamos a hacer con estas fundas es pegarlas de esa manera, las tengo yo ya aquí pegadas, ¿vale? Están pegadas y aquí se queda justo que puede entrar y aquí tenemos las dobleces, por así decirlo, ¿vale? Que es con lo que vamos a hacer. Aquí lo vamos a sellar. Yo en este caso voy a utilizar la Fuse. Si no tenéis la Fuse, lo que podéis hacer es ponerle aquí un trozo de wasi tape, por delante y por detrás y se os va a quedar pegado. Y le ponéis que combine con el álbum y va a quedar precioso igual. Yo lo voy a hacer con esa herramienta porque ya que la tengo, pues aprovecho. Bueno, espero que podáis verme bien. Como veis he puesto una superficie de trabajo de estas que son para el horno, de estas de plástico. Y lo que vamos a hacer ahora es fusionar. Y como veis he tenido que cambiar de sitio porque no tenía enchufe allí cerca. Mira, aquí justo está el borde de la funda, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser fusionar unos milímetros más hacia adentro de los bordes, ¿vale? Para eso vamos a coger la herramienta. Me enfoca la camarita, ahí. Es que bueno, me pongo delante, se le va el enfoque. A ver si puedo hacerlo. Es que me tengo que poner por este lado y no quiero que se os desenfoque. Espero que lo veáis porque ahora mismo no me puedo asomar a la cámara. Y lo que vamos a hacer es fusionar por aquí. Despacito y con cuidado, vamos pasando la herramienta hasta que el plástico queda perfectamente pegado. Y vamos a hacer dos líneas, una un poquito más para acá y otra un poquito más para allá. Como veis mi herramienta no es la Fuse, es la que venden en Lidl y tenéis muchos vídeos de esta herramienta y funciona muy bien. Lo único que hay que comprar las puntas de la Fuse y ya está. La verdad es que va perfecta. Y estoy encantada con ella. Ahora lo que voy a hacer va a ser retirar los trozos de Washi Tape que he puesto. A ver. Vamos a retirarlos. Y lo que voy a hacer va a ser terminar de fijar la funda porque a los extremos no he llegado. Ahora os lo enseño. Un segundo. Mirad, a ver si lo podéis ver. ¿Veis? Ahí está fusionada pero en el bordecito justo no he llegado. Entonces ahora lo voy a hacer. La sitúo ahí otra vez. Cojo la herramienta. Lo que podéis hacer es desenchufar y listo. Yo voy a desenchufar ahora mismo ya la herramienta. Y bueno. Y nos vamos a cambiar a la mesa principal. Bueno, una vez tenemos ya la funda hecha. Creo que así lo podéis ver algo mejor porque es que no encuentro la manera. Lo que vamos a hacer va a ser doblarla justo por la mitad. Situamos una contra la otra. Y con mucha paciencia porque el plástico ya sabéis que cuesta doblarla un poquito y que coja la forma. Bueno, pues lo vamos doblando. A ver si somos capaces de que coja el doblez. Y quede recto. Vale, pues así estaría. Y como veis, una de las funditas se le sale el plástico este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es tan simple como cortarle. Vale, vamos a situar aquí el cúter y lo vamos a cortar. A ver si puedo. Lo tenía que haber hecho antes de doblarlo, la verdad. Bueno, mira, lo vamos a hacer con las tijeras. Cogemos las tijeras. Y cortamos justo esta solapa. Como tenemos el borde, pues nos guiamos de él para cortarlo. Y así no nos molesta. Porque la otra solapa se ha quedado dentro. Aquí dentro. Y esta no nos molesta ahí para nada. Y ya está esto. Listo. No está bien doblada. Bueno, así nos vale. Y esta la vamos a meter justo en este que tiene solo dos. La podemos poner aquí en el final o podemos ponerla entre medias. Como más nos guste. A mí me gusta más entre medias, ¿vale? Y ya tendríamos tres hojitas en cada parte de nuestro álbum. Ahora lo que vamos a empezar va a ser hacer la portada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!